Presentarme, mi nombre es Evelyn Campos, soy directora de Fundación Altas Capacidades de El Salvador. Tengo más de 20 años de experiencia en la docencia y algunos me han de conocer. He impartido clases en el área de tecnología en diferentes instituciones educativas, desde el nivel de parvularia, bachillerato, hasta el nivel universitario. Soy investigadora y me he estado especializando en tecnología, neuroeducación, altas capacidades y talento. Gracias por acompañarnos, espero que sea de mucho provecho. Estamos utilizando estrategias de aprendizaje social para compartir estos temas que son de mucha importancia en el ámbito educativo, principalmente porque se habla de derechos de las niñas y adolescencia. Si tiene alguna duda, puede escribirla a través del chat o al finalizar, pues daré algunos espacios para que ustedes puedan aportar sus ideas y sus inquietudes. Nuestra misión como fundación es visibilizar el tema de las altas capacidades con el objetivo de apoyar a los padres y a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, debido a que cuentan con o que se encuentran en el otro extremo de las capacidades. La alta capacidad tiene tanta importancia como la discapacidad intelectual, aunque son distintas, en ambos grupos requiere de una atención especializada. En el artículo 35 de la Ley General de Educación, en uno de sus objetivos, se menciona a los estudiantes con altas capacidades y se habla de actitudes sobresalientes como una población con necesidades educativas especiales. Sin embargo, hasta estos días el Ministerio de Educación no ha definido lineamientos ni programas, no hay escuelas especiales para atender a esta población. En esta charla, pues queremos compartir con ustedes acerca de qué son las altas capacidades y a qué específicamente nos referimos con actitudes sobresalientes y sobre todo la importancia que tiene reconocer a estos estudiantes y apoyarlos en su formación, sin mitos y prejuicios que impidan el desarrollo de sus talentos. Uno de los mitos más comunes es pensar que un estudiante con altas capacidades tiene asegurado el éxito en la vida y que debido a sus capacidades estos no necesitan ninguna ayuda para desarrollarse, pero esto realmente es falso. Una de las situaciones por las que no se atiende a esta población es porque frecuentemente se relaciona aptitudes sobresalientes o altas capacidades con las notas académicas y con los estudiantes que tipificamos como ideales, ¿verdad? Si bien son estudiantes y los niños con altas capacidades son estudiantes capaces de obtener notas altas, esto no los define. Un examen es un instrumento para medir lo que aparentemente ha aprendido un estudiante, pero este siempre será un instrumento subjetivo y sabemos que no evalúa todas las capacidades que los estudiantes tienen. Las investigaciones realizadas por diferentes instituciones incluyendo la Asociación Americana de Psicología APA en los últimos años ha revelado que muchos de estos estudiantes son víctimas del fracaso escolar, el bullying, incluso los falsos diagnósticos que a la larga bloquean su potencial. Ya hemos escuchado, ¿verdad? El dicho muy popular en nuestro país que dice el perico donde quiera es verde. Este dicho se relaciona con aquellas situaciones en que las personas que se destacan por tener ciertas cualidades o talentos deben demostrarla siempre independientemente de la situación o las circunstancias. Este dicho por lo general hace pensar que si alguien tiene un talento lo va a demostrar independientemente, ¿verdad?, de las condiciones. Por ejemplo, cuando un estudiante se saca buenas notas, asumimos, ¿verdad?, si se saca buenas notas en matemáticas esperamos que lo consiga en cualquier otra asignatura. Es importante entender, ¿verdad?, que nadie nace siendo nada ni más que otro, solo con capacidades y actitudes diferentes en proceso de ser y llegar a ser. Y aunque alguien tenga un talento, esto no significa que se va a desarrollar por sí solo o que tendrá que demostrarlo siempre independientemente de las condiciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un niño que tiene una voz especial para el canto, si a ese niño no se le desarrolla, si no se identifica que este niño trae esa voz preciosa, por decirlo así, difícilmente podrá desarrollar su talento, ¿verdad? Entonces, no aplica este dicho en lo general. Cuando un padre dice, tengo un hijo con altas capacidades, todos esperaríamos que el niño se sometiera a un riguroso interrogatorio y a pruebas para demostrarlo. Inmediatamente asumimos que es un niño que va a sacar 10 en todos los exámenes y que se va a comportar como un pequeño adulto, sabero todo, o como estudiantes ideales, bien portados, que sacan buenas notas. Esto no es posible, ya que las altas capacidades no significa alto rendimiento académico, sino se refiere a una forma diferente de aprender. En los últimos 20 años, las investigaciones sobre los estudiantes con actitudes sobresalientes han tenido avances significativos, ¿verdad? En muchos países, tanto que la Organización Mundial de Psicología, APA, existe un apartado completo con estudios científicos sobre esta población. A nivel internacional, el tema se ha extendido y muchos países cuentan con programas especiales para esta población. Para los gobiernos como los Estados Unidos, el tema es considerado de suma importancia, tanto que se ha invertido en una gran cantidad de recursos económicos para atender a esta población desde hace muchos años. También se pueden consultar las publicaciones de la UNESCO, ¿verdad? Hay un estudio sobre la educación de los niños con talento en Iberoamérica que ustedes pueden consultar y ver la cantidad de países que trabajan con programas especiales para estos estudiantes. Cuando se habla de altas capacidades, nos estamos refiriendo a una población con un alto potencial en desarrollo, una capacidad que se le da de forma natural, de forma innata, ¿verdad? Una cualidad que se le facilita para destacar significativamente en relación a sus pares y compañeros. Esta actitud, ¿verdad?, se puede desarrollar hasta convertirse en talento extraordinario, pero esto no depende solamente del potencial del estudiante, sino del ambiente, es decir, las oportunidades educativas que se le ofrezcan a este estudiante. Cuando un estudiante con altas capacidades es comprendido, este podrá llegar lo más lejos que le sea posible y a muy temprana edad es capaz de desarrollar sus talentos, ya que se le da con mucha facilidad. Ya hemos escuchado noticias de niños que avanzan y que incluso estudian carreras universitarias a muy corta edad en otros países, lastimosamente acá, ¿verdad?, sin lineamientos y nada de ninguna ley o políticas educativas que ampara a estos estudiantes, pues la mayoría de nuestros estudiantes no tienen esa facilidad. Con frecuencia, los estudiantes con altas capacidades son confundidos con estudiantes que académicamente son sobresalientes. Los estudiantes académicamente sobresalientes son estudiantes que están muy bien ajustados al sistema educativo, que disfrutan de su entorno, la forma en la que se les enseña, para ellos les gusta, se ajustan a la metodología y disfrutan del aprendizaje porque la educación está de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Por lo que estos estudiantes no están incluidos en las necesidades educativas específicas de aprendizaje, ¿verdad? Acá hay una confusión con las altas capacidades. Si ustedes pueden observar la gráfica, no sé si la están viendo. Sí, entonces en este cuadro comparativo, ¿verdad?, tenemos niños académicamente sobresalientes que son los que saben las respuestas, disfrutan de la escuela, suelen tener generalmente buenas ideas y disfrutan de la compañía de sus compañeros, tienen una buena memoria y aprenden de manera lineal y secuencial, ¿verdad? Están muy motivados en la clase, absorben información fácilmente y están satisfechos con lo que aprenden. En el caso de las altas capacidades, difiere. Estos niños, por lo general, tienen conocimientos bien avanzados y disfrutan del aprendizaje en entornos flexibles y diferentes porque son bien fijados en temas como, por ejemplo, hay niños que definitivamente les encanta la matemática, ¿verdad? Y en ese tema se fijan tanto que llegan a destacar significativamente. Entonces, tienen conocimientos avanzados sobre esta materia. También tienen ideas extraordinarias, muy imaginativas y disfrutan más estar con personas mayores. Son niños que los vamos a ver en los recreos que, por lo general, no socializan con sus compañeros, sino que se van a jugar con los más grandes o andan detrás del profesor haciéndole preguntas o buscan personas que sean mayores y que puedan compartir sus intereses. Cuentan con un fondo de conocimientos muy fuertes y se desempeñan muy bien cuando se les expone a desafíos de aprendizaje complejos. Son, por lo general, están desmotivados a veces en las clases porque no hay algún desafío que cognitivamente les despierte ese aprendizaje. Usan la información aprendida para obtener aún más conocimiento y siempre desean aprender más, profundizar en los temas, debaten y desafían al profesor incluso. Según la Organización Nacional de Niños Dotados de los Estados Unidos, los niños y jóvenes con actitudes sobresalientes muestran un potencial para rendir a un alto nivel cuando se les compara con otros de su edad. Muestran una alta capacidad para rendir en las áreas intelectuales, creativas o artísticas y poseen una capacidad de liderazgo inusual o sobresalen en uno o varios campos académicos específicos como la ciencia, las matemáticas, tecnología. Antes estos niños eran llamados superdotados o dotados debido a que se hizo una traducción literal de la palabra en inglés gifted, que significa regalado o regalo. En los últimos años este término se ha dejado de usar debido a que en el español nos estamos refiriendo a altas capacidades o alto potencial o incluso ya en estos países ya México, Argentina, Chile usan aptitudes sobresalientes. La traducción literal ha provocado a que surjan prejuicios y etiquetas que estigmatizan a esta población y que la gente piensa que por decir superdotados se trata de niños superhumanos y esto es totalmente falso. La alta capacidad es una habilidad intelectual significativamente elevada y compleja que se combina con rasgos de la personalidad del niño. El niño se desarrolla de forma asíncrona, que no es una forma pareja como cualquier otro niño, sino que vamos a ver que tiene diferentes edades y varía en esas edades. También una creatividad y una hipersensibilidad inusual, son emocionalmente vulnerables y difieren de esa vulnerabilidad emocional, difiere de la mayoría de las personas. Ya lo vamos a ver más adelante porque son llamados talentos sobresalientes debido a que a muy corta edad pueden demostrar capacidades muy por encima del resto de los compañeros. Esto no significa que sean más que otros, sino simple y sencillamente estamos hablando de diversidad y que su cerebro les da para comprender temas que la mayoría de los demás niños a esa edad aún no comprenden. Las altas capacidades están presentes en los niños y niñas y adolescentes de todos los grupos culturales. Muchos van a decir que aquí en El Salvador no existen, aquí no hay. Hay maestros que dicen que nunca han visto un niño con altas capacidades y sabemos que por las investigaciones los niños con altas capacidades están en todos los estratos económicos, en todas las clases económicas, en todas las áreas de la actividad humana. Aproximadamente el 10% de los estudiantes podrían tener altas capacidades. Esto significa que en un grupo de 30 estudiantes se van a encontrar al menos 3 niños que tienen altas capacidades. Y por lo general es bastante común. Aquí en El Salvador hay más niños diagnosticados con hiperactividad, autismo y que solo corresponden prácticamente al 5% de los estudiantes. Pero no existen estadísticas de estudiantes con altas capacidades debido al desconocimiento. Muchos son confundidos con este tipo de patologías porque hay características que se asemejan a diferentes desórdenes, ¿verdad? Que ya vamos a verlos. En la televisión también y el cine hemos visto que nos muestran a los niños como superhumanos, cerebritos, capaces de decirle enciclopedia, bien portados, sacando notas sobresalientes. Pero esto ya lo hablamos que es totalmente fuera de la realidad. Las altas capacidades agrupan a una población muy diversa. Y en esta charla vamos a hablar de las características más comunes. No todas estas características van a estar presentes en todos los estudiantes con altas capacidades. Pero ustedes pueden ir haciendo un checklist o un listado para intuir si alguno de sus estudiantes o de los que han tenido el año pasado podrían tener una precocidad intelectual que necesita ser evaluada por un profesional de psicología, ¿verdad? El papel del docente en la detección de los estudiantes con altas capacidades es esencial ya que como docentes somos los que vemos a la mayoría de los niños, vemos cómo va evolucionando su desarrollo, vemos su comportamiento y podemos con facilidad, ¿verdad? Para ver que estos niños, ver las características en estos niños. ¿Qué podemos hacer como docentes cuando detectamos que tiene un niño con altas capacidades? Pues definitivamente hay que referirlo a un psicólogo para que haga una evaluación completa de las capacidades del niño y poderle ayudar. Las características de los estudiantes con altas capacidades pueden ser muy diversas. Algunas de estas son evidentes y otras pues no las vamos a encontrar fácilmente porque probablemente estén ocultas o estén dormidas, ¿verdad? Debido al desconocimiento, debido a que los desconocemos y con facilidad los podemos confundir estas características con otras patologías. Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo, estos niños pueden presentar una fluidez verbal o un vocabulario más amplio y avanzado que el de otros niños. Los niños emplean un vocabulario y palabras a veces muy complejas a su corta edad. Una habilidad, también cuentan con una habilidad y una comprensión de la lectura temprana. Si se les enseña, lo hacen con mucha facilidad, empiezan a comprender cómo está estructurado, por ejemplo, la lectura, o sea, cuáles son las palabras, a identificar las letras. La diferencia entre niños estimulados que aprenden a leer a temprana edad con los niños con altas capacidades es que el niño con altas capacidades, él lo pide, él pide aprender y lo hace casi sin ayuda. Y no solamente lee, sino que también tiene una comprensión lectora más amplia. Incluso puede generar emociones intensas en lo que está leyendo o mostrarse preocupados, interesados, muy concentrados, que incluso podrían hacer la dieta si se les interrumpe cuando ellos están leyendo. En cambio, el niño estimulado son los padres los que deciden que el niño aprenda a leer y por lo general, si el niño no está preparado, aprende como a la fuerza. Aprende ese niño y no está preparado y generalmente no hay una comprensión lectora hasta que él es capaz, hasta que su cerebro es capaz de comprender esa lectura. También hay una precocidad natural para realizar los cálculos matemáticos. Estos niños tienen una facilidad para el razonamiento lógico. Rápidamente aprenden los números. Se pueden observar niños que comprenden la suma. En el caso, vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Manejan una cantidad de información que puede ser, si este niño está expuesto a vocabularios avanzados y todo eso, todo lo va a comprender y esa cantidad de información la va a ir manejando poco a poco a través de sus diálogos. Conecta con ideas y conceptos bien abstractos y tiene una capacidad intelectual que se puede observar en relaciones a otros niños cuando están muy pequeños. Por ejemplo, acá tengo un video. Este es Emerson. Es un niño salvadoreño. Hace poco salió en las noticias de nuestra fundación. Fue evaluado y es un niño con altas capacidades. Emerson tiene seis años de edad y va a preparatoria. Acá voy a ponerle play para que ustedes puedan observar la precocidad con la que él realiza cálculos matemáticos a su edad. Si no me digo esto así mal, eso causaría que fueran trescientos cincuenta. No sé si pudieron escuchar el video. Emerson, si ustedes se fijan en estas características, aparte de eso, usa palabras elevadas para su edad, ¿verdad? Cuando está explicando lo de matemática y las operaciones que están así realizando, son operaciones un poco más complejas para su edad, ¿verdad? Este es un caso de un niño con altas capacidades que a muy corta edad ya demuestra esas características. Hay otros niños que tienen la capacidad intelectual, pero definitivamente si el entorno también, si nadie le ha puesto, por ejemplo, el silabario, si nadie le ha explicado lo de los números, aunque tenga esa capacidad intelectual, ¿verdad? No va a ser lo mismo que hace Emerson en este caso. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Detectar el potencial para que el entorno le pueda proveer todas las facilidades para que este niño pueda aprender. Aquí tenemos otro ejemplo. Marco aquí tiene cuatro años de edad y va a Kinder 4. Y en este video, él hace una lectura, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Un señor, la salta, me le dije, llame tu celular, está bien, es el 75-720-7-0-8. No sé si me pueden decir algunas características que pudieron observar en este niño, en el ejemplo. Tiene una fluidez al leer las palabras. O sea, lo lee de corrido, como decimos nosotros, lo lee fluido. Y a pesar de que tiene el dulce en la boca. Sí. Exacto. Este niño, pues, por lo general, en los cuatro años, todavía los niños cerebralmente, ¿verdad? No está como su cerebro listo para hacer este tipo de lectura. Sin embargo, este niño ha podido dominarlo porque su cerebro le permitió hacer eso, ¿verdad? Esto no significa que solo porque aprendió a leer más tarde un niño, ¿verdad? No va a desarrollar sus talentos. Lo que significa es que cada niño lleva un ritmo de aprendizaje diferente. Y que en este caso, Marco, es verdad, su cerebro le permite ir más avanzado. Ahora, también hay otras características como, por ejemplo, el pensamiento creativo. Manifiestan una creatividad inusual, actitudes artísticas o musicales. Tienden a crear y a inventar, sobre todo, juegos. Incluso inventan las reglas y lo hacen de forma muy compleja. Tienen un agudo sentido del humor, ¿verdad? Pueden ser chistes que solo a veces solo ellos entienden. Habilidad para la fantasía. Niños que, por lo general, los vamos a ver que tienen amigos imaginarios, ¿verdad? Pueden tener amigos imaginarios. Se les observa hablando como que están hablando solos. Porque internamente su cerebro está imaginando tantas cosas. Tienen intereses amplios enfocados en cosas abstractas de la vida. Se enfocan y a muy temprana edad quieren saber sobre la muerte, la astronomía, la política, cómo se creó el mundo. Hacen preguntas constantes y tienen una curiosidad insaciable. Si los niños en edad de 4 o 5 años son curiosos, estos niños son de los que preguntan demasiado. Son niños que les decimos, ya, niño, ya, cállese, ¿verdad? Entonces, todas estas características se dan. Perseveran en lo que les gusta. Pueden pasar horas en actividades que a ellos les interesan. Se distraen con facilidad cuando una clase no les gusta, ¿verdad? Están viendo la ventana, están haciendo otra cosa, están con los lapiceros pegándole el pupitre. Si la clase no es de su interés. Son intuitivos, con facilidad, predicen también incluso eventos. A nivel emocional y conductual, muestran una intensidad emocional inusual. Pueden pasar de un berrinche a la tristeza, de la tristeza a una alegría exagerada. ¿Por qué emocionalmente son vulnerables? Hay algo que más adelante lo vamos a ver, que se llama disincronía, que esto es lo que les provoca este desajuste emocional. Tienen una hipersensibilidad o empatía a los sentimientos de los demás con facilidad. Caen en el bullying porque ellos son bien lastimosos. Por ejemplo, con algunas personas, ¿verdad? O se sienten sensibles y la hipersensibilidad, ¿verdad? No entenderlas ellos mismos se van metiendo en que alguien abuse de su sentimiento. La alta capacidad, ¿verdad? También ellos mismos a menudo generan sentimientos de frustración cuando no pueden hacer algo, se enojan con facilidad. Hay conscientemente, ¿verdad? Hay sentimientos que difieren de los demás niños porque con facilidad se sienten heridos por cualquier cosa, si alguien, incluso hasta de una mirada, ¿verdad? Demandan una necesidad de apoyo emocional diferente a los niños de su edad. Necesitan de coherencia entre los valores abstractos y acciones personales. Este niño, si usted, por ejemplo, le dice que debe dejar el celular mientras está cenando, ¿verdad? Esto tiene que ser coherente y todo el mundo no tiene que estar con el celular porque si no, no se demuestra, ¿verdad? Que sea todo por igual. Entonces, estos niños van a pelear por eso. Tiene un nivel avanzado de juicio moral, idealistas, con sentido de justicia, que no se dejan. A veces, ¿verdad? O a veces necesitan, se vuelven muy ansiosos, impulsivos. Se puede notar que son muy, con mucha energía. Son niños que pueden dormir poco o que tienen tiempo de inactividad, ¿verdad? Como que están enfocados en algo. Algunos niveles se sienten también dificultades para cumplir con los estándares de desempeño, ya sean impuestos por ellos mismos. Probablemente, ellos estén acostumbrados a sacar buenas notas, pero cuando se sacan malas notas, pueden soltar el llanto, ¿verdad? Están frustrados y que difícilmente conciben por qué se sacaron malas notas. Por un lado, también tenemos un temperamento volátil, especialmente relacionado con la percepción del fracaso. Ellos sienten que son diferentes y que probablemente tengan más fracasos que los demás. Porque como se sienten en distintos, tienen distintos sentimientos con relación a lo que ellos deberían de ser. Estas características, por ejemplo, otra característica que podríamos mencionar es que hablan sin parar, pueden hablar sin parar o son retraídos, ¿verdad? Que no hablan para nada, solamente observan, 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 pero cuando escriben argumentos o dan algún argumento, lo hacen de manera avanzada. Son desafiantes a la autoridad sin coherencia, lo que ya habíamos hablado. La alta capacidad no es una enfermedad ni ninguna patología. Es un cerebro que captura y comprende e interpreta la realidad de forma diferente. Esta persona lleva muchas cargas debido a que su alto potencial puede tener implicaciones a nivel cerebral, conductual y emocional, que difiere del resto de las personas y de los otros niños. La incomprensión por parte del padre y del docente se puede dar por estas cuatro características. El niño con altas capacidades tiene un desarrollo asíncrono o una disincronía. O sea, su desarrollo intelectual no va igual con el de sus emociones. O sea, ya lo vamos a ver más adelante. La hipersensibilidad de los sentidos significa que emocionalmente son vulnerables y que sus sentidos son vulnerables también al ambiente. Ya más adelante les voy a explicar esto. También tienen un pensamiento de orden superior que les hace ser muy críticos. Y también un niño con altas capacidades puede tener una doble excepcionalidad. En el caso de la disincronía, se refiere a que este niño tiene diferentes edades. Hay un desajuste interno y social. La disincronía interna, por ejemplo, es que el niño aprende a leer a los dos años, pero su motricidad fina aún no está preparada para escribir. O sea, tiene dos años y medio, posiblemente pueda leer, pero no puede escribir aún porque su motricidad todavía no está desarrollada como la pudiera tener un niño de seis años. Luego también puede haber mucha frustración porque es como una conciencia atrapada en un cerebro de un niño. Si vemos cuando hay un niño que tiene síndrome de Down, probablemente podamos decir que es un niño atrapado en un cuerpo de una persona adulta, ¿verdad? Un muchacho con síndrome de Down. En el caso de las altas capacidades, como está del otro lado, también son como una conciencia de adulto atrapada en un cuerpo de un niño. Entonces, esto se refiere a la disincronía. Y existe una disincronía social, por ejemplo, cuando ellos pueden tener intereses diferentes a los niños de su edad. Por ejemplo, los van a ver interesados en jugar memoria. Y los otros niños probablemente quieran jugar carritos o estén pensando en jugar a perseguirse, otros tipos de juegos. Pero el niño con altas capacidades va a estar pensando en jugar cosas como ajedrez, algo que cognitivamente le desafía. Cuando se observa que sus compañeros no comparten con ellos sus intereses, ellos se empiezan a aislar. Y por lo general, los profesores empezamos a etiquetarlos y a decir, este niño tiene problemas de socialización. Bueno, efectivamente es un problema de socialización, pero no es que el niño en sí tenga ese problema, sino que las circunstancias de no tener compañeros con quien platicar sobre los temas que a él le interesa, ¿verdad? Este niño empieza a aislarse y a verse diferente. La incomprensión viene porque claramente, ¿verdad? Hay un niño que los intereses son diferentes. Desde muy pequeños se perciben así y como no encuentran a otros con las mismas aficiones, piensan que ellos son raros. Y aquí vienen los problemas de autoestima. Y después de ver un niño que va creciendo brillante, ¿verdad? Vemos un niño que se va aislando, 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 hasta que tenemos un fracaso escolar. Los niños con altas capacidades sufren de una intensidad emocional más profunda que cualquier otro niño. Esto debido a que el niño percibe múltiples estímulos del ambiente. Imagínense que su mente recibe tanta información que no deja de bombardear su cerebro. Para un niño con altas capacidades, asimilar un evento natural, las problemáticas sociales o los problemas ambientales son más traumáticos que para el resto de los demás niños. Hay niños que si tiembla, ¿verdad? No hay problema porque todavía no conciben y relacionan la magnitud de los problemas que puede tener si llega a haber un terremoto. En cambio, un niño con altas capacidades, estos eventos probablemente lo pongan ansioso, lo pongan preocupado, ¿verdad? Porque él inmediatamente, su cerebro hace, se va más allá y piensa, esto puede ocurrir, un terremoto grave, se puede morir gente. Entonces eso, eso que inconscientemente le está pasando al niño, que él no lo puede expresar por su edad, es bastante complejo. Esos niños también pueden llorar desconsoladamente cuando ven una película, una noticia o hacen la lectura de un libro con una mala nota, ya les había explicado. Son niños que no van a estar pendientes de la clase por estar pensando en las erupciones volcánicas, por ejemplo, en los dinosaurios o seguramente quién va a ganar las elecciones. Tienen una hipersensibilidad en los sentidos que puede ser susceptible al ruido, los olores, al tacto. Por ejemplo, algunos niños tienen hiperestesia, que significa que sus sentidos pueden estar en alerta constante. Les molestan las viñetas de las camisas, el corte de pelo, pues les provoca extremadamente cosquillas. Y por lo general son niños que van a hacer berrinches cuando las están cortando el pelo, porque sus hipersensibilidades de la piel está a flor, ¿verdad? Está palpable y cualquier cosa que le toque le daña. Niños que, por ejemplo, les molestan los ruidos fuertes, pueden taparse los oídos debido a esa hipersensibilidad. Y de ahí, ¿verdad? Es que si vemos un niño así, lo primero que relacionamos y decimos a un niño autista. Pero no necesariamente, ¿verdad? Esta característica se asocia totalmente al autismo, sino que es una característica de la alta capacidad. El pensamiento crítico de orden superior significa que tiene un elevado pensamiento crítico de las cosas. Se resiste a someterse a la autoridad. Si no encuentra una explicación lógica, tiende a cuestionarlas, corrigen y critican la forma en la que se les educa. Son desafiantes con el profesor, con los padres. Si ellos notan que no son coherentes en sus exposiciones o que están equivocados, son capaces de juzgarlos y debatir argumentos basados en lo que a ellos les parece justo. Con mucha frecuencia son confundidos con el trastorno posicional desafiante o TOD, debido a que defienden con mucha insistencia a veces sus ideales y teorías. Imagínense que si Albert Einstein no hubiera tenido esa determinación de desafiar a las personas y de imponer los argumentos que él tenía para debatir sus teorías, probablemente ahora no lo conociéramos como un gran genio. Entonces, estos niños innatos traen esa disposición de que si ellos están pensando en una idea, la debaten y la debaten. Y sus teorías pueden parecer extremadamente tercos a la hora de que se les está diciendo algo y ellos no atienden. También existe la doble excepcionalidad. Los niños con altas capacidades pueden presentar problemas de aprendizaje relacionados con los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, dislexia, discalculia o autismo. Aunque existe esta doble excepcionalidad, el porcentaje de los niños que podrían presentarlos es bien mínimo. En la mayoría de los casos son falsos diagnósticos. Y aquí en nuestro país pasa frecuentemente porque la mayoría de los profesionales en psicología, ¿verdad? Se confunden con estos diagnósticos. Tienen movimientos, algunos de los que podrían parecer que son comportamientos relacionados con estas patologías. Puede ser que tienen movimientos repetitivos cuando hacen una exposición. Por ejemplo, para concentrarse a ellos, ellos se mueven de un lado a otro. Y esos son movimientos repetitivos que su cerebro les manda porque están reorganizando una serie de información que el movimiento de mecerse, ¿verdad? Probablemente les esté haciendo que se concentre. Pueden tener costumbres raras, como acostarse a una hora determinada, comer a ciertos alimentos, colocar el volumen del televisor solo en números pares, intereses en temas extraños o muy enfocados en ciertos temas. Cuando manejan un tema, difícilmente les gusta repetirlo, ¿verdad? Si ya entendieron algo de matemática, rara vez pueden estar atentos a una segunda explicación. A veces nosotros como docentes, ¿verdad? Tenemos que explicar por los niños que van un poco, que comprenden más lento las cosas, entonces tenemos que repetirlo. Pero para ellos es la repetición, eso podría provocarles un aburrimiento tal de que podría terminar en problemas de conducta. Y hasta el momento, pues sabemos que no existen escuelas de educación especial para estudiantes con altas capacidades, como las que hay para los otros estudiantes con otras capacidades o limitaciones. Tampoco existen programas de detección y atención dentro de las aulas, ni mucho menos la definición clara de las actitudes sobresalientes. Es por eso que como fundación, ¿verdad? Nuestra misión es poder visibilizar a esta población de estudiantes debido a que es una población en riesgo. Estos estudiantes tienen necesidades específicas de aprendizaje, necesitan programas y escuelas que tengan a bien apoyarlos y realizar. Existen flexibilizaciones curriculares y otros programas que se ajustan a estas capacidades. Necesitan también padres y docentes que los comprendan. Su curiosidad es incansable. Probablemente no nos lleguen a desesperar con sus preguntas o niños que es todo lo quieren contestar. Entender a este niño emocionalmente, que emocionalmente es vulnerable y que desafía a los padres y docentes, necesita una orientación, este niño necesita una orientación psicoemocional diferente al resto de los demás niños por la hipersensibilidad. Por lo que es necesario que rápidamente las familias, ¿verdad? O como docentes comprometidos con nuestros niños, somos personas garantes de sus derechos y podemos también buscar alternativas con profesionales que les puedan ayudar. Necesitan una educación como cualquier otro niño, ¿verdad? Hacer metas, reglas claras, hacer sus cosas, lo que hacer es del hogar y buscar actividades de interés. Por lo general a estos niños no les gusta hacer deporte. Es necesario que busquen también actividades físicas y una buena alimentación, ejercicio que les ayude a organizar sus mentes. Socializar con otros niños, con compañeros que estén también en la misma situación es importante.